un morning gente que tal como estamos nosotros sobre la marcha pero bien bien bastante bien y hoy bueno hoy habéis visto el vídeo hoy vamos a hacer aquí un encierro como los de pamplona y como lo vamos a hacer pues nos han mandado este láser es un atom stack is 30 pro la leche según dicen es un láser de 33 vatios pero bueno esto hay que montarlo así que ya lo tenemos montado así que empezamos a hacer las pruebas y vamos a hacer unos trabajos que os van a gustar muchísimo sobre todo ese encierro que vamos a hacer ya que hoy en esta fecha se está celebrando san fermín en pamplona pues nosotros vamos a hacer un encierro vamos con el vídeo pues este es nuestro láser atom star maker x 30 pro un láser con una cama de 40 x 40 con una potencia de entre 33 y 36 vatios se anuncia siempre la potencia menor una potencia de salida óptica que además trae una pantalla externa para poder trabajar con ella cuando metemos una tarjeta micro sd en el compartimento que hay aquí que lo trae para eso puede trabajar con una red wifi y hay una aplicación dedicada tanto para android como para iphone y además trae la asistencia de aire la asistencia de aire no va conectada al ordenador con lo cual hay que ponerla manualmente pero bueno funciona bastante bien tenemos la seta de stop para parar cuando queramos una parada de emergencia sólo hay que darle ahí y el láser separa el enfoque que es esta la pastilla de enfoque que son 4 milímetros y hay que ponerlo aquí debajo y nada más aquí lo que queda ya es probar es bastante robusta la construcción y además queda muy bien muy bien y no se mueve puede llegar a velocidades de 30 mil milímetros por minuto a la hora de grabar ya no hay más vamos a hacer una serie de pruebas tengo pensadas algunas de grabar otras de corte y en la de corte lo que vamos a hacer es algo que os va a encantar así que vamos con las pruebas bueno pues lo primero que vamos a hacer es grabar esa imagen que estáis viendo ahí que está cogida de la web láser pic que os dejaré un enlace en él en la descripción del vídeo y vamos a grabarla en esa tarjeta que estáis viendo ahí os iré poniendo los parámetros en cada momento bueno y ya terminó vamos a ver cómo lo ha dejado más o menos y ahí más o menos podemos ver cómo lo ha dejado bueno pues ahora vamos a cortar lo que son las partes exteriores de homer simpson primero lo vamos a grabar y una vez que esté grabado le damos al corte para que no nos interfiera con él con el aire ahora mismo lo que está haciendo en los grabados que luego ya veremos cuando corte como quedan bien ya ha terminado de grabar ahí se puede ver algo pero ahora vamos a hacer el corte y ya terminó vamos a ver cómo ha quedado y ahí podemos ver lo bien que lo ha cortado lo bien que lo ha grabado y lo gracioso que queda nuestro homer simpson por ahora porque ahora falta la parte interior qué es la que la que vamos a cortar ahora que es la que le hace el movimiento pero eso es lo que va a ver por fuera esto que veis aquí es el sitio donde haremos el agujero de 5 milímetros para meter la varilla que será la que haga el movimiento así que bueno mientras corto voy pintando también para que quede algo bien bonito vamos a cortar el cuerpo de homer simpson esta madera que tenemos aquí espina de 14 milímetros y medio el fabricante dice que los parámetros de corte para 15 milímetros son 600 milímetros por minuto 80% de potencia y 10 pasadas con el aire conectado así que bueno vamos a hacerle caso al fabricante y vamos a hacer lo que él nos dice a ver qué sale conectamos el aire y empezamos y y y y y y y y y Este es el corte que nos ha hecho, es que es muy complicado porque la madera es muy gruesa, pero ya vemos que lo sacaremos, me va a costar trabajo sacarlo porque la madera es muy gruesa, pero ya veis que estos más pequeñitos salen perfectamente, la madera no despinta, lo ha cortado perfectamente, y bueno, lo voy a sacar y ya lo vemos, esto irá luego ahí pegado porque son los zapatos que necesitamos para que nuestro invento, nuestro Homer Simpson sea estable, así que bueno, lo voy a sacar todo y empezamos a montar dentro de nada, y aquí podemos ver cómo lo ha cortado, lo ha cortado perfectamente, por un lado, por el otro, ahí lo podéis ver, sin dejar hollín, sin malos cortes, vamos, ahí está todo lo que se ha cortado y ha quedado perfecto, ahora ya a montar, así que bueno, vamos con el toro. Bueno y ahora vamos a cortar el toro, en este caso he modificado un poco porque la madera es un poco más gruesa y entonces le subió un poco la potencia, le he bajado un poco la velocidad y le he dejado también los 10 pases, así que vamos a ver cómo sale, bueno pues ya termino, vamos a ver cómo lo ha cortado, y bueno, ahí podéis ver cómo lo ha cortado, que esto es madera de 18 milímetros, limpio y perfecto, así que lo voy a sacar y ya vamos montando. Bien pues vamos a grabar lo que va a ser el cuerpo del toro, los dos laterales, que serán los que cierren el cuerpo del toro. Ya habéis visto que lo ha cortado divinamente. Pues lo primero que vamos a hacer es montar la figura de Homer, en este caso lo que hacemos es que estas dos zapatas que tenemos ahí las pegamos a la pata central, que es la que va a llevar el movimiento, ya sabéis, siempre hacemos eso para que tenga más estabilidad la figura. Las pegamos ahí con cuidado de que queden bien unidas y que además queden bien alineadas y luego por el otro lado pegamos la otra. Ahora tenemos que hacer la misma operación con el cuerpo de Homer, en este caso son esas zapatas que son triangulares y las pegamos también, lo mismo que hemos hecho con las anteriores, en la pata delantera. Son las dos patas que van a llevar el movimiento, la trasera que es la que se mueve y la delantera que es la que hace el compás. Ahora, pues pegamos una de las exteriores, que son los que llevan el dibujo y la cara de Homer Simpson. Como veis, hay que centrarlo bien y pegarlo bien. Le damos la vuelta y ya, como siempre hacemos, es meter la varilla. Ahora metemos la pata central, la que lleva el movimiento, a la cual ya le hemos puesto las zapatas anteriormente. Ahí la veis, que va de esa forma. Y ahora encima ponemos la otra parte de Homer Simpson. Y una vez que la tenemos ahí, pues es pegarla con cola y después cortar lo que nos sobra del eje central y ya lo tenemos listo. Así que una vez que ya lo tenemos todo pegado, todo centrado, pues ahora vamos a pintar. Cortaremos eso que nos sobra y a pintar. Y bueno, pues el toro exactamente igual, es ponerle las zapatas delanteras, ponerle las zapatas que lleva, bueno, la delantera lleva las dos, una por cada lado. Taparlo, como veis ahí, le ponemos el cuerpo y luego a la pata que se mueve, que va a ser esa, ojo, que tiene que llevar esa postura. Le ponemos también las zapatas, las delanteras y las traseras y ya después ponerle los cuernos y ya lo tenemos montado. Bueno, pues comienza el encierro. Aquí tenemos a Homer Simpson ya preparado para la carrera. Y ahí está, preparándose, corriendo ya, calentando. Y el toro que se va detrás de Homer, ¿qué va a pasar? El toro que se acerca, Homer que se para, el toro que va detrás de él, no sabemos si lo va a pillar. Esto se pone emocionante, Homer no te pares, que te pilla el toro. Esto se pone muy emocionante, señores. Por poco parece que las zapatas del toro lo rozan. Parece que va a llegar, parece que ahora se nos para el toro. Homer que se ha parado, ¿qué va a pasar? El toro que va para Homer, esto no tiene solución. Y al final, el toro ha pillado a Homer. Y ahí podéis ver cómo ha quedado una vez que se ha pintado. Homer Simpson ha hecho todo un corredor pamplonica. Y nuestro miura detrás de él, ¿eh? Al final lo ha pillado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cosas que pasan. Pero bueno, no ha tenido que ir a la enfermería, ni Homer, ni el toro. Todo está ahí, preparado. Y nos hemos divertido un montón. Haciéndolo y viendo cómo corría uno detrás del otro. Bueno, hemos pasado un ratito divertido con el encierro que han protagonizado nuestro toro de miura y nuestro Homer Simpson. Espero que os haya gustado el proyecto. Ya habéis visto que nuestro láser para corte funciona perfectamente. Es una maravilla. Y va bastante bien. Así que, bueno, si alguien quiere o necesita información sobre este láser, yo ahí en la descripción del vídeo siempre os dejo un enlace a la página de la marca por si lo queréis ver. En estos momentos tiene, creo que, un buen descuento. Daros cuenta que es un láser de 33 vatios que corta de maravilla. Ya lo habéis visto, ¿eh? O sea, una maravilla, ¿eh? Y hemos hecho nuestro encierro de San Fermín. Eso no lo hacen en todas partes, ¿eh? Somos los únicos en el mundo que han hecho un encierro de San Fermín en un canal de YouTube como el nuestro. Ahí está. Homer de corredor y nuestro miura detrás que al final a Homer lo cogió el toro. Las cosas como son. ¿Qué vamos a hacer? Manolito, por cierto, que está aquí, se ha reído un montón. Está muy contento porque aunque se hayan hecho las cosas con el láser, que ya sabéis que él las... Uy, nuestro miura que se nos cae. Ya sabéis que a él las cosas con el láser no le hacen mucha gracia, pero a esta sí que le ha gustado. ¿Eh? Porque, por la edad que tiene, es un tío que le gustan los toros, le gusta tal y bueno, pues, se lo ha pasado bien. Lo mismo que nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Muchas gracias por vuestro apoyo. Espero que hayáis pasado un ratito agradable y que os hayáis reído, por lo menos al final, con las cosas de este chatarrero de la madera. Y nos vemos en el próximo vídeo.